Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo fanmade de Five Nights at Freddy's que es Padbear Entertainment Storage. Es un fanmade que llevo siguiendo en GameJol desde hace muchísimo tiempo porque el aspecto de este fanmade es muy muy bueno. Y por fin ha salido, además ayer fue el octavo aniversario de Five Nights at Freddy's así que yo creo que era muy apropiado que jugáramos algo relacionado con el universo. No me reyo más, le damos a New Game. Ahí salía Bonnie, noche 1. Veamos directamente al turrón. Cargando. Lo que me llamó la atención porque he visto poco más de este juego es que se veía muy muy bien. Press and hold control. Or click on either entrance to use your flashlight. If you're hearing this message, I wanted to thank you again for taking this job. Vale. I needed this position filled on very short notice and your application couldn't have been more perfectly time. My name is Henry, and like I informed you earlier, you will be receiving pre-recorded messages from me whenever you start a new shift. These messages will be used to help guide you through the week, or at least until you get your bearings. The building you're currently in is a storage facility, which holds relics from a once-popular children's pizzeria chain. The last pizzerias in this chain have been closed for a while now, and most of the objects in this building are even older than that. So, this place has gone unwatched for quite some time. Regardless, all the equipment inside the building should still be suitably functional. Now, I'm afraid this job won't be as simple as sitting around in your office and checking cameras. This building houses several decommissioned animatronic animals that once entertained children in those aforementioned pizzerias. Ahora lo traducimos. Despite all the money that was poured into them, they were scrapped due to perceived malfunctions. I had my gripes about this choice, but regardless, they have been stored here for a while now. For most of that time, they've been gathering dust. However, lately I've been seeing signs of activity inside the building. I have reason to believe that someone has been tampering with the decommissioned animatronics and is attempting to reactivate them. Now, I don't think you'll have to worry about encountering whoever has been tampering with the animatronics during your shift. You should be more worried about the animatronics themselves. These animatronics were designed to freely walk around the building and entertain guests. And if someone has been actively tampering with them, it's likely that they'll be walking around the building during your shift. Now, I'm not sure what changes have been made to their AI, and that means I don't know how they'll react to the sight of you. With that in mind, we should prevent them from reaching you. You have a few tools at your disposal to help make it through your shift. You have been provided a camera panel that lets you remotely access all the building's cameras. Use these cameras to keep an eye on the animatronics. And ensure none of them are moving. There is a separate set of cameras placed inside the air vents of the building. In your office, to your right, is a building's status panel. You can use this to stay aware of the current status of the building's various systems. Most important is the building's power. Your power supply is limited, and is consumed by several systems in the building. Your cameras do not consume additional power, as they run on a separate, unrestricted supply. Once the building's power supply reaches critical levels, several systems will shut down, such as the building's lights. With this in mind, you have also been provided with a flashlight to help illuminate the dark corners of your office. Your flashlight has its own separate battery, which is obviously unaffected by the building's power. In addition, you have been provided with a mask of one of the pizzeria's mascots. The animatronics in this building were once outfitted with advanced facial recognition software. If they get close enough to see you, you should keep them from recognizing you as human. Now, I'm not sure if the facial recognition is still functional on each of the animatronics. And it's not impossible that the mask won't work on any of them. But regardless, if any of them have their old facial recognition software still in use, the mask should protect you from them. Assuming the mask doesn't work, you have a few other options to protect yourself. You have an air vent that runs through your office. In the event that something undesirable were to crawl through it, you can close its opening to your office using a button. Keeping this closed does drain power, so don't leave it shut longer than you need to. I know it's a fairly makeshift solution, but I only had so much time to install it before your first shift. This should be all the information you need for your first night. Remember, your shift ends at six, and at that point you are expected to leave. Do not stay any longer than you need to. I'll have another message for you recorded before your next shift. Good luck. Well, I think it's called Henry. And well, basically he told us that we have to take care of this, but that someone has been... I'm going to leave the battery in the linter. I don't know where is this girl. Fuck. It's not when I have to put the mask on. I have to put the mask on. I don't know where is this girl. There is someone there. I think it's Bonnie. No, that's Bonnie. Oh, fuck. What do you see? Se ha ido. Vale, and this girl. And who was she? Who was she that was there? Eh... Bueno, eso. Que alguien ha estado enredando con los animatrónicos y eso hace que... Se vayan a mover. Tengo las cámaras. Uf, eran las seis. Just estaba Bonnie ahí. Vamos, es que prácticamente la llamada ha durado toda la noche, pero ya estaba empezando. Vale, os he dicho que alguien ha debido de estar enredando con los animatrónicos. Y que a pesar de que tienen tiempo, la persona que enredó con ellos ya no está aquí, pero que los animatrónicos sí que son un peligro, porque puede ser que se muevan. Lo que me ha dicho es que tengo varias herramientas, las cámaras, que no consumen, que tienen como una batería aparte. Luego tengo la linterna, en caso de que se vayan las luces, que es lo que ocurre si el edificio se queda sin power, que es lo que vemos con el panel verde. Y luego me ha dicho que también tenemos la ventilación, pero que la puerta de la ventilación sí consume energía, entiendo. Y luego lo que tenemos es la máscara, porque al parecer tienen un sistema de reconocimiento facial y que con eso nos podemos librar. Pero ha dicho como que no de todos, como que no es efectivo con todos. Entonces es que todavía no he entendido bien el funcionamiento de las cámaras. Mola un montón. Aquí les tenemos, está Chica, Bonnie y Freddy, yo creo que está ahí apoyado. Y aquí está Mangle, pero yo creo que el único que ha venido de momento ha sido Bonnie hasta la puerta, pero Chica se ha estado moviendo. Dice que felicidades. Vale, vale. Aunque no se puede ver mucho. Tu batería de la luz no está conectada con cualquier otro sistema y puede, por lo tanto, continuar a ser usado para apreciar tu edificio cuando las luces se desplazan. Tu mask es, por supuesto, no afectada por la falta de poder. Pero eso no significa que no debería preocuparse si el edificio pierde poder. Tu no podrás sealar ninguna abierta en el sistema de ventilación, incluyendo el que está en tu edificio, y todos los ventos actualizados actualmente abiertan. Los ventos actualizados van a abrir. Además, los tres principales de ventilación que están ubicados en los ventos, que mantienen la temperatura del edificio, van a cerrar inmediatamente y tu oficio va a empezar a agarrar rápidamente. Por favor, mantén esto en mente. Usted va a recibir una explicación más thorough sobre los ventilación de ventilación mañana mañana. Buena suerte. End message. Vale, no se ha recordado eso, que aunque me quede sin electricidad en el edificio, lo que va a pasar es que se van a apagar las luces. Pero que las cámaras, como tienen una fuente de alimentación externa, van a seguir funcionando, pero que no voy a ver mucho. Y que tampoco puedo cerrar la ventilación. Y que estos ventiladores que están aquí se apagarán. Y eso hará que la temperatura del edificio suba mucho. La cuestión es que creo que, por lo que me ha dicho, yo he entendido que lo único que consume power es la ventilación. Freddy se ha movido. Oh, es que mirad cómo se ven. Son súper terroríficos. Está súper bien hecho. Cuando vi las imágenes de este fanmate... Oh, ahí está Freddy. Oh, fuck. Están todos aquí ahora. Máxima fiesta. El que todavía no se ha movido es Mangle, pero yo creo que Mangle se moverá en la siguiente noche, porque me ha dicho que la próxima noche me va a dar más instrucciones respecto a la ventilación. A ver, yo estoy aquí. Lo que todavía no entiendo muy bien es cómo hago cargo de las cámaras. Bueno, están aquí todos parados. Así que entiendo que aquí ahora mismo no son... Oh, chica, se ha movido. Ah, vale, es Freddy el que estaba ahí, yo creo. A Freddy hay que alumbrarle. ¿Le habéis visto, no? Vale, chica, está ahí. Creo que está viniendo alguien por la ventilación. Ay, no sé si voy a morir. Vale, creo que Bonnie se acaba de mover. Bonnie está por ahí. Freddy viene. No entiendo, chica, qué es lo que hace. Freddy está ahí. Vale, ese es Freddy... Ese es Bonnie. Chica está ahí. Vale. Freddy primero se pone... Bueno, Bonnie primero se pone en la ventilación. Y de ahí se va. Chica está aquí. O sea, ya sabemos cómo librarnos de Freddy y de... Y de Bonnie. No tengo ni idea de chica qué es lo que hace o cómo ataca. Vale, a este hay que darle con la linterna. Es que me incomoda lo de no saber... ¿Cómo te libras de chica? Y Mangle probablemente es lo que me tienen que explicar de la ventilación. Porque está aquí, pero yo creo que todavía no está activo. Fuck. Justo quería mirarlo, pero alguien se ha debido de mover con las cámaras. Sí, míralo. Ahí está. Vale. 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 Chica, ¿cómo va a atacar? Vale. Vale, Freddy va a venir dentro de poco. Son las cinco. De verdad que no entiendo. Vale, ese es Bonnie. No entiendo qué tengo que hacer con chica. Es que no sé si sigue por ahí. Vale, iba a buscar a Bonnie. Para ver si le podíamos ver. Es que lo que me... Estoy muy tranquilo porque no sé qué hay que hacer con chica. No me ha llegado a atacar. Está por aquí rondando, pero no sé cuál es su modus operandi. Y probablemente algo vamos a tener que hacer ahora con la ventilación. Va cambiando, ¿no? El que se ve aquí. No me he fijado, pero imagino que el que se veía en la primera noche debía ser Bonnie. Están muy bien los diseños de los animatrónicos. Pero van muy rápido las noches. Noche 3. Y este plus, sí, por cierto, no lo he comentado, pero supongo que lo habréis escuchado. Hace ruido cuando le tocas la nariz. Bueno, la cabeza. Me llaman. Hello. Y es que estas tienen como una esquina. Excelente trabajo estas últimas dos noches. A ver, puedo cerrarlas. No, 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 no. No, no. Vale, ya vienen todos. Y es que... Vale, chica. Está viniendo, pero no sé cómo ni para qué. Y aquí... Bueno. Estos se corresponden cada uno con uno. Pero luego buscarlo va a ser un lío. Qué estrés. Se ha movido. Mangle. Y no sé cómo librarme de chica. No sé cómo librarme de chica. Ahí está Mangle. Ahí está Mangle. Pero claro, es que puede venir a cualquiera de los... Alguno viene. Vale, ahí está Mangle. Creo que he cerrado. Pero eso me consume... Pero eso me consume... Me consume Power. Pero si le tengo aquí encerrado... No entiendo. Vale, estaba Bonnie. Todavía no sé qué hacer con chica. Y lo que he hecho con Mangle no sé si es correcto. Porque le he encerrado. Si le encierro... Espérate que alguien se ha movido ahí. Vale, sí ha ido de ahí. Sigue ahí. Como podéis apreciar estoy ignorando a chica. Porque no tengo ni idea de qué hacer con ella. Así que si me mata lloraré. Supo. Eso es... Vale, le he encerrado. Está aquí Freddy. Es que no estoy... Al final estoy gastando más batería porque dejo... Esa ventilación más cerrada. Era Bonnie. Uy, Bonnie... Balloon Boy. What the... Le he encerrado. 4M. Estoy consumiendo un montón de batería. No sabía que podía salir Balloon Boy. Pues al final me ha salido antes Balloon Boy. Sigue ahí encerrado. Qué chica. Chica no me va a atacar. Pero también el diseño estaba súper chulo. Ahí está Mangle. Vale. Echamos a Freddy. Encerramos. Supongo que es eso lo que tengo que hacer. Pero me voy a quedar sin batería. Vale, he vuelto al centro. Vamos. Que no me queda casi Power. Se me va a apagar la luz. No sé si estoy haciéndolo bien. Vale. Lo hemos conseguido. 6 AM. Pero no sé si hay cosas que estoy haciendo bien. Creo que lo de Mangle lo estoy haciendo bien. Que es simplemente encerrarle. Y ahí sale... Ahí sale Mangle. Quiero ver una cosa. Os podéis imaginar qué es lo que quiero ver. Quiero ver algún Jumpscare. Vamos a escuchar la llamada. Pipip. Esta mensaje será breve. Como no tiene ninguna información relevanta a tu duties de la noche. Ah, pues vale. Quiero ver. Quiero decir, me sentí que debería informar que mis suspiciones sobre las animatronicas que se están tamperadas han sido confirmadas. Pero la naturaleza exacta de esta tamperación es no conocida para mí. Lo que estoy seguro es que ellos han estado actuando erratamente. Ah, pues vale. Vale, va. Hola. Vamos a dejar que nos asuste. ¿Me vas a asustar? ¡Oh, fuck! Mira que sabía que iba a saltar. Vale. Son buenos Jumpscares, efectivamente. Facial Scan Successful. Como que me han escaneado la cara correctamente. Lo percibo. Percibo que me han escaneado la cara fuertemente. Vale. Lo que nos ha dicho es que efectivamente sus sospechas de que han hecho algo con los animatrónicos son correctas. Pero como que... Y bueno, luego ha dicho como que le informe de si encuentro algo raro en esta noche. Así que imagino que a partir de esta noche o las... Es que creo que son cuatro y cinco noches. No sé si hay más. Que le informe de si sale algo más extraño. Tampoco nos ha dado ningún consejo útil. Y los consejos os los pido a vosotros. No sé si nos quedan dos noches o tres noches. Porque no sé si serán cinco o puede que haya alguna extra. Quiero saber qué os ha parecido. Yo creo que estoy bastante... Bueno, estoy bastante convencido de que lo voy a jugar. Pero quiero saber qué os ha parecido. Y si queréis que continuemos haciendo el resto de noches en el canal. Hacía tiempo que no salía un fanmate que se viera tan bien como este. Parece que van bastante al grano. Funciona todo bastante bien por lo que he podido ver. Quiero saber qué es lo que hace Chica. Qué es lo que me queda por descubrir. Quién más va a salir. Si me podéis dejar consejos sin demasiados spoilers. Os lo agradecería. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao.